Central FM, Equilibrio. Miércoles 8 de diciembre, ya los saluda Adriana Braniff. En este miércoles ya se acerca el fin de año, ya huele a Navidad por ahí y les doy la bienvenida en este canal de YouTube de Pedro Ferrisíjar pues para platicar de lo que está pasando en el mundo hoy, ya casi al final del año. Fíjense que Joe Biden y Vladimir Putin ayer hablaron. Ayer tuvieron una conferencia, una videoconferencia, uno en el Kremlin, otro en la Casa Blanca, pues cada uno desde su trinchera, ¿no? Joe Biden estaba desde el que se llama Situation Room de la Casa Blanca, este que vemos en pantalla, ahí está con sus asesores, con Antony Blinken, con varias personas, asesores de él, atendiendo esta llamada con Vladimir Putin. Del otro lado, del otro lado de la pantalla y del otro lado del mundo, teníamos a Vladimir Putin, que ahí pues sí, ahí se le ve solo en esa mesa, no se ve ningún asesor, seguramente no salen en pantalla, pero ahí está atendiendo esta reunión con Joe Biden. Los dos, hay que decir que los dos se leyeron la cartilla, mutuamente, en esta conferencia virtual que duró, duró mucho, duró dos horas. Empezó a las 10 de la mañana con 7 minutos, tiempo del este, tiempo de Washington, y acabó hasta las 12 de la tarde con 8 minutos, dos horas prácticamente, fue lo que duró esta conferencia entre estos dos líderes. Como les digo, ahí estaba Antony Blinken, estaba el secretario de Seguridad Nacional, estaba Jake Sullivan, entre otros. ¿Y el tema? Pues el tema fue básicamente Ucrania. Ucrania. Porque hemos venido platicando sobre este tema, hemos dicho que Vladimir Putin, al parecer, según la inteligencia norteamericana, según el Pentágono, pues tiene la intención de próximamente invadir Ucrania, así como un propósito de Año Nuevo, así como en su lista de propósitos. Ya tiene en la frontera, y eso es lo que hace temblar, pensar, o estar preocupados a los Estados Unidos, que tiene ya en la frontera, ha ido acumulando tanques ahí, y ya tiene una cantidad, según estima Estados Unidos, de 175 mil tropas estacionadas ahí, en esta frontera, entre Rusia y Ucrania. ¿Qué se dijo en esta llamada? ¿Qué se dijo en esta llamada de dos horas del día de ayer? Bueno, pues trascendió, porque fue privada, pero trascendió, que los dos se dieron ultimátums respectivamente. Biden fue duro, fue directo, pero no fue belicoso, tampoco fue provocativo, pero como les digo, sí fue directo, sí fue directo, porque le dijo a Putin, según trascendió, viéndolo a los ojos, como acostumbra hacerlo, que lo que no hicieron en el 2014, cuando Rusia se anexó, como usted recordará, Crimea, pues lo harían ahora. Lo que no hicieron entonces lo harían ahora. ¿A qué se refería Joe Biden? No se refería a un ataque militar, por supuesto, es decir, no se refería a que Estados Unidos mandaría tropas a Ucrania, de ninguna manera, lo que sí mandaba armamento, y eso lo ha venido haciendo, para que los ucranianos se defiendan por ellos mismos. Eso lo ha venido haciendo, y le dejó claro a Vladimir Putin, que lo seguiría haciendo. A lo que se refiere con estas represalias, que ahora haría y que no hicieron en el 2014, es que tendría Rusia fuertes sanciones económicas, no solo de Estados Unidos, sino también de parte de sus aliados europeos. Estamos hablando de Francia, estamos hablando de Italia, estamos hablando del Reino Unido, estamos hablando de Alemania. Por cierto, hago un paréntesis aquí. Alemania ayer estaba al frente de Alemania la canciller Angela Merkel, como sabemos, ya en su último acto público de gobierno, porque ya se va. Angela Merkel ya se va, después de 16 años. Vamos a hablar un poquito de esto adelante, porque es una nueva etapa para Alemania, por supuesto. Y regresando al tema de esta llamada de Biden con Vladimir Putin. El jueves Biden va a tener una llamada, una reunión, con el presidente de Ucrania, que es Volodymyr Zelensky. Va a hablar sobre este asunto, donde va a explicar qué fue lo que le dijo Putin. Porque, ¿qué le dijo Putin en esta llamada a Joe Biden? Bueno, Putin básicamente le echa la culpa a la OTAN. Dice que la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es la que tiene las tropas amenazando a Moscú. La jugada de Putin definitivamente es intimidar a Ucrania, es intimidar a Joe Biden, es intimidar a los aliados. Pero este es un juego muy, muy peligroso, porque puede acabar invadiendo Ucrania, y puede acabar la OTAN respondiendo a esto, y podremos estar ya entrando a un problema de conflicto bélico a nivel mundial. Otro problema internacional que tiene Joe Biden es el problema que tiene con Xi Jinping. Y con China la situación es aún más complicada todavía que con la de Rusia, porque va a tener que lidiar Estados Unidos con China por muchos años más. ¿Por qué? Porque China está en ascenso. China es la segunda economía más grande del mundo. Y Biden, ¿qué tiene que hacer aquí? Pues tiene que encontrar la fórmula, el balance entre competencia, pero también cooperación. Porque finalmente China es el socio comercial más grande de los Estados Unidos. Pero aún así no puede hacerse de la vista gorda e ignorar que ese segundo socio comercial pues también es un violador de derechos humanos. Tal no puede hacerse de la vista gorda. Estados Unidos, que ya está promoviendo algo de lo que hemos hablado aquí en este canal, que es un boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de invierno que se celebra justamente en Beijing en febrero próximo. Estados Unidos no va a mandar diplomáticos a ese evento. Los atletas sí van. O sea, no es un boicot deportivo, pero sí es un boicot diplomático. No va a ir ningún representante de gobierno. Y este es un mensaje que no ha tomado nada bien Xi Jinping. Tan no lo ha tomado bien Xi Jinping que ya mandó un mensaje a Estados Unidos el día de ayer. Califica este acto y cito textual como pretencioso. Y dice que Washington va a pagar el precio. ¿A qué se refiere Xi Jinping? Primero con la palabra pretencioso, pues habría que entender primero qué significa en la cultura china decir que alguien es pretencioso. Eso sería fundamental. Y luego habrá que ver a qué se refiere con que Estados Unidos va a pagar el precio y cuál va a ser ese precio porque no lo especificó. Entonces ahí están los dos problemas importantes de Estados Unidos y por ende del mundo. Está por un lado China, está por otro lado Rusia. Estamos a unos días de que se lleve a cabo la Convención de la Democracia convocada por Joe Biden. En un momento en que las democracias del mundo pues están amenazadas con la pandemia muchas veces como pretexto para coartar las libertades. Así está el mundo en estos momentos. Y hay quienes están viendo estas reuniones que tuvo Joe Biden con dictadores como Putin, como Xi Jinping, con malos ojos. Dicen que está enviando Joe Biden una mala señal. Pero por otro lado están los que aplauden esta iniciativa de Estados Unidos que lo que quiere es retomar la reputación como líder del mundo. Así están las cosas en el mundo con respecto a estas potencias. Otro de los dolores de cabeza de Estados Unidos pues es la migración. Como sabemos volvió este programa de Quédate en México. Lo platicábamos. ¿Qué significa que los migrantes que llegan a Estados Unidos pidiendo asilo pues lo tienen que esperar estando en México? Y no estamos hablando de una semana, ni de dos, ni de tres. Estamos hablando de años y estamos hablando que de cuatro que piden asilo, tres no lo obtienen y ya se quedaron. Ya se quedaron ahí en nuestro país. Una medida de Donald Trump, pero que tuvo que retomar Joe Biden a pesar de haberla quitado. El problema migratorio es un dolor de cabeza para Estados Unidos pero también es una desgracia para el mundo. Y les comento que ayer el Papa Francisco justamente pidió a las sociedades que superen la indiferencia por el migrante y le miran a los ojos. Pero, dice el Papa, sobre todo que miren a los ojos de sus hijos para conocer, dice el Papa, el sufrimiento que vienen o que viven al dejar su país, porque eso es lo que hacen, en buscar un futuro mejor porque no se van por gusto, no se van por gusto. Que se escuche esto en México, que tanto vende el presidente de México como un logro de gobierno y todavía les agradece que manden dinero y lo ha dicho varias veces de esta manera. Deben de estar enviando, pues, alrededor de 50 mil millones de pesos al año. Esto definitivamente no es un logro de gobierno. Esto definitivamente es una desgracia para estas personas que no pueden hacer su vida en su propio país. Pero volviendo al programa de Quédate en México, que inició esta semana, ayer el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que es Alejandro Mayorkas, dijo que el restablecimiento de este programa de Quédate en México no refleja los valores del presidente Joe Biden, no refleja los valores de Estados Unidos y que el presidente está en desacuerdo en seguir implementándolo. Sin embargo, pues, dice Mayorkas, pues, tienen que cumplir con la orden federal del juez y esto está así ahorita instaurado. Oye, Ángela Merkel, por cierto, nada más antes de irnos, déjeme decirle, le decía hace un rato que deja de ser ya oficialmente hoy la canciller alemana. El nuevo canciller es Olaf Scholz. Merkel, pues, ya dejó el puesto después de 16 años. Trabajó con cuatro presidentes de Estados Unidos y su historia, al ser la primera mujer en este puesto, casi rompe el récord de su antecesor, que también es su mentor, Helmut Kohl, por unas semanas. Así es que ya se va. Ya se va Ángela Merkel. El nuevo reto para el nuevo canciller, pues, sí es modernizar al país, es enfrentar el cambio climático, es parar los contagios de la pandemia. Y Ángela Merkel ayer, por cierto, antes de irse, da un último mensaje y exhorta a todos los alemanes, a la población, a que se vacune. Ya por último, esto sí, Elon Musk. Elon Musk, ya saben, el de Tesla, pues, está hablando de la posibilidad de implantar chips en los cerebros humanos para el 2022. Algo así como una especie de robot. Una especie de robot. Tiene la intención de este chip, a grandes rasgos, de tener aplicaciones médicas. Ya es como un, sería como un robot, ¿no? Así, visualizamos a Elon Musk así, ya como mitad robot, mitad humano. Tiene la intención, como le digo, de tener aplicaciones médicas, como tratar problemas de la columna, como tratar desórdenes neurológicos. Todo esto lo dijo en una entrevista en un congreso organizado por Wall Street Journal. Así es que, pues, no cabe duda que tenemos mucho, mucho que digerir como humanos después de todo lo que estamos viendo. Ya los dejo digiriendo esta información y los invito a que se unan y sigan este canal de Pedro Ferriz Cíjar. Y, por supuesto, también los invito a que me sigan en mis redes, en YouTube, en Instagram, en Twitter. Yo soy Adriana Braniff y que tenga un excelente día. Central FM Equilibrio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!